Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Estamos llevando a cabo una sesión más del coloquio de orientación matemática. Recordamos que este coloquio tiene la intención de que las charlas sirvan para ir orientando a los estudiantes a la hora de ir escogiendo sus materias optativas. Tanto física como matemáticas tienen materias optativas, un poco más matemáticas. Y luego sucede que uno va escogiendo las materias optativas sin saber a veces qué hay detrás. Y entonces el objetivo de las charlas es que escojan sus materias a lo mejor con un poco de panorama. Y bueno, el día de hoy vamos a tener cuatro charlas. Y vamos a empezar con la charla de Hugo García Compea, que se llama con la decisión por deformación. Y le agradecemos mucho a Hugo, que a pesar de que anda ahí muy ocupado, pues vino desde Cimbestad, desde el norte de la ciudad de aquí, a darles una charla. Y bueno, les damos las gracias. Hugo está en la frontera de física y matemáticas, entonces seguramente habrá tanto físicos como matemáticos aquí. Y bueno, al final podrán hacer preguntas. Bueno, muchas gracias Hugo por asistir y venir a platicar. Muchas gracias Efraín. Para mí es un gran honor y privilegio, gusto, estar aquí en la facultad de nuevo. Agradezco a Efraín por la amable invitación. Bueno, ya desde hace tiempo nos estábamos poniendo de acuerdo para que se diera esta charla, pero bueno, un sabático que acabo de tener, pues estuve fuera de Cimbestad y no. Pero ya afortunadamente estamos aquí. Efectivamente, este es el título de mi charla. Entonces, 40 años después, porque justamente este año se cumplen 40 años de la publicación de los artículos de Bayen, Flateau, Fronze, Dignerovich y Sternheimer, titulado de Formation Theory and Quantization 1 y 2, en el Annals of Physics, dos papers consecutivos, donde ellos ven a la cuantización, cuantización canónica clásica, como una deformación, como deformación de un álgebra, en este caso de observables en mecánica clásica. Entonces, sirva esta plática, aparte de para dar este coloquio, como un pequeño homenaje por sus 40 años de existencia. Y por eso justamente elegí este tema. Además, porque como vamos a ver más adelante, nuestro grupo ha trabajado arduamente durante muchos años en este tema. Entonces, en esta plática manera de outline, vamos a revisar algunas ideas del problema de la cuantización. ¿Cuál es ese problema? Es decir, el por qué la cuantización, el proceso de cuantización es un arte y no un puntor. Y, en particular, vamos a introducir como la cuantización por deformación, como una forma sistemática de cuantizar y resolver justo el problema que voy a plantear. Entonces, también otro de los byproducts de la cuantización por deformaciones, que introduce una nueva, nueva entre comillas, y vasta área de las matemáticas. Y, finalmente, algunos avances recientes y su relación con la física. Por ejemplo, el producto, lo que vamos a conocer como el producto estrella de Konsevich, cómo se relaciona con la teoría de cuerdas, que, bueno, es una de las áreas de mi especialidad en física teórica. Vamos a comenzar muy abajo, o sea, dando los preliminares para los estudiantes que no estén muy familiarizados con esto. Y, bueno, decimos, vamos a empezar diciendo que en mecánica cuántica los observables no son números, son, propiamente, son operadores hermitianos, actuando autos juntos, actuando en un cierto espacio, un espacio de Hilbert o de Fock, depende del contexto. Y no toman un valor particular. Vienen representados por matrices posiblemente infinitas. Y el acto de hacer una mención sobre el sistema es colapsar el sistema de una superposición de los posibles autoestados a uno de ellos. Entonces, esos autoestados no son, no es predictible en qué estado va a estar el sistema, sino lo único que se puede predecir matemáticamente son probabilidades de que está en uno o en otro autoestado. Y, bueno, eso cuando uno trabaja con variables canónicas como momentos y coordenadas, que satisface el llamado principio de incertidumbre, el principio de Heisenberg, que dice que no es posible medir simultáneamente con una precisión infinita tanto el momento como la posición de un sistema, de una partícula, por ejemplo. Entonces, en otras palabras, que el espacio-fase no consta de puntos, sino de áreas o de pequeños volúmenes. No consta de puntos, sino de objetos extendidos. Entonces, es un espacio-fase, por ejemplo, una látiz, y se puede ver como un espacio no conmutativo. Un poco acerca de cuando uno tiene, por ejemplo, los estados inicial y final, el estado se evoluciona con un operador dependiente del tiempo, como el operador de evolución. Evolucionas el estado de un tiempo a otro y calculas la amplitud en el estado final. ¿Cuál es la probabilidad, cuál es la amplitud de probabilidad de que el sistema haga una transición? Se puede asociar con esa amplitud una probabilidad y el cuadrado, la probabilidad total, se puede calcular como la suma total de las amplitudes, y eso da 1. Perdón, la suma total de las amplitudes, el cuadrado de la amplitud es la probabilidad, y la probabilidad se normaliza a 1, como siempre. Entonces, vamos a regresar más tarde a esto cuando veamos la integral de Feynman. Esto ya lo dije, entonces, con estas reglas, los observables cuánticos vienen en alguna representación coordenada, se pueden ver como matrices cuadradas, infinitas, las cuales forman una álgebra no conmutativa. Pero, sabemos que hay muchas más álgebras no conmutativas que conmutativas. Entonces, ¿cómo encontrar el álgebra correcta? Bueno, pues podemos, sabiendo en física, que una nueva teoría o una propuesta nueva tiene que reducirse en cierto límite a las anteriores, por ejemplo, en la mecánica clásica, en el límite en que h barra va a cero, llamado principio de correspondencia de Bohr. Entonces, ese puede ser 1. Entonces, el álgebra, el álgebra, ese es el marcador, ¿verdad? El álgebra, si partimos de una álgebra conmutativa, se pueden, podemos convertirlo, o bueno, proponer una álgebra no conmutativa que en el límite en que el álgebra, el h barra va a cero, se recobre el álgebra conmutativa ordinaria. Entonces, vamos ahora a describir lo que es el proceso de cuantización. Y una de las condiciones es esa, que podemos como deformar una álgebra conmutativa, por ejemplo, el álgebra de funciones sobre el espacio-fase, que ese va a ser el ejemplo recurrente, en una álgebra no conmutativa de operadores. Y la cuantización propone operadores muy específicos y una álgebra muy específica. Entonces, comencemos con el álgebra de funciones sobre R2 con una estructura simpléctica estándar y una estructura afín. Es decir, vamos a introducir en R2 coordenadas afines, coordenadas lineales, X y P. Entonces, también las funciones deben ser funciones suaves, bien comportadas, polinomios, por ejemplo, etcétera. Entonces, la regla de multiplicación que ustedes encuentran en los libros de texto de mecánica cuántica es en X y P, que son variables conjugadas, canónicas conjugadas, y el conmutador XP menos PX es igual a IH barra. Pero, ¿de dónde viene esto? ¿de dónde, por ejemplo, cómo, cuáles son los observables, cómo sabemos cuáles son los observables que dejarán de conmutar después de la cuantización? Ok, entonces, una guía es llamado bracket de Poisson, el paréntesis de Poisson, para cualquier par de funciones sobre la variedad, sea infinito, el bracket de Poisson en mecánica clásica, F está dado de esta forma, si consideramos, si ponemos que F sea X y G sea P, el paréntesis de Poisson de esas variables, X y P, es justamente esto que tenemos aquí. Entonces, la idea para pasar a a un álgebra de este tipo, un álgebra del libro de texto, es la receta de Dirac, justamente, las funciones sobre, las funciones suaves sobre el espacio fase, pasar las operadores actuando en cierto espacio de Hilbert. Los paréntesis de Poisson que satisfacen estas funciones, que son los observables en mecánica clásica, pasarlos a uno sobre IH barra del conmutador. Entonces, si se hace esta asignación, digamos, esta correspondencia, entonces obtenemos justamente el álgebra a partir de los paréntesis de Poisson que les mostré hace rato, podríamos obtener el álgebra del libro de texto. Entonces, podemos deformar un álgebra no conmutativa en un álgebra conmutativa. Estas son cosas muy preliminares, pero las tengo que decir. Vamos a ver que esta receta, esta asignación, no tiene una validez general y es problemática. Si consideramos un espacio, por ejemplo, un espacio de Hilbert donde esos operadores actúan, entonces el proceso que establece Irak es justamente asignar estados clásicos, por ejemplo, X, o sea, puntos en el espacio-fase, M es el espacio-fase o va a ser una variedad simpléctica, con una forma simpléctica, y está en correspondencia con los estados que son elementos del espacio de Hilbert del lado del sistema cuántico. Sobre el espacio-fase actúan las transformaciones canónicas, las transformaciones que dejan invariantes el paréntesis de Poisson o las ecuaciones de Hamilton o la forma simpléctica, como le digo, que son los llamados simpléctomorfismos de la variedad simpléctica. Y de este lado actúan en el espacio de Hilbert el grupo de transformaciones unitarias que preserva la probabilidad. Esta asignación tiene una cierta validez únicamente cuando este espacio de difimorf, cuando este grupo de difimorfismos es uno muy particular, como ahorita vamos a ver. Entonces, en relación a los observables, ya vimos que Dirac nos dice que las funciones en el espacio fase las vamos a promover a operadores relacionados con esta función actuando sobre el espacio de Hilbert. y el bracket lo promovemos al conmutador, el paréntesis de Poisson al conmutador justamente cerrando esta álgebra. O sea, el conmutador de un observable es otro observable, pero la función correspondiente será el paréntesis, la función correspondiente al paréntesis de Poisson de F con G por IH barra. Y esto no existe, en la asignación de Dirac esto no existe. Eso lo pongo entre paréntesis porque idealmente la asignación de Dirac es esto, pero lo que ocurre realmente es que hay correcciones cuánticas y estas existen en el caso general, o sea, no te las puedes quitar de encima. El caso más sencillo, por ejemplo, vamos a considerar M R2 con una estructura fin, con coordenadas lineales, entonces, con forma simpléctica estándar, las funciones cuadráticas aquí, por ejemplo, el hamiltoniano, satisfacen justamente esta álgebra sin ninguna corrección cuántica y es justamente la correspondencia de Dirac con correcciones cuánticas con funciones en H barra cuadrado cero. ya desde aquí hay una ambigüedad, por ejemplo, cuando las funciones en el espacio fase, por ejemplo, px, se le puede asignar un operador px o x por p. Hay una ambigüedad de orden que se puede resolver usando el orden de byte, por ejemplo, ordenamiento de byte, la simetrización. pero no siempre se puede usar este ordenamiento, se puede usar solamente cuando existe la transformada de Fourier, que eso ocurre en Rn en general, pero cuando tenemos una variedad diferenciable, una variedad simpléctica, puede que no exista la transformada de Fourier, entonces, ese es un problema. Pero lo interesante aquí es que justo las funciones cuadráticas no generan correcciones cuánticas, o sea, no generan términos de orden h barra cuadrada o más, entonces, satisfacen la condición de cotización de Irak, pero son las únicas funciones que lo satisfacen, o sea, si nos vamos a funciones cúbicas o cuárticas, no se implementa natural. Las funciones cuadráticas justamente son los generadores de los difimofinos que preservan las ecuaciones de Hamilton, pero también la estructura afín, la estructura afín de las coordenadas lineales no se altera, pero si se toman funciones polinomiales cúbicas, cuárticas o más allá, entonces, ocurre que las correcciones en el álgebra ya no son cero, o sea, aquí hay correcciones no te las puedes quitar, entonces la prescripción de Irak ya no funciona, entonces no se puede implementar la cuantización de Irak, porque son funciones que no preservan la estructura afín. Y eso es ya en R2 o R2 N, peor se pone cuando uno considera una variedad general. Entonces, por ejemplo, la noción de ser función cuadrática no es un invariante, o sea, antitransformaciones canónicas no se mantiene invariante, entonces puede ser que empiece uno con funciones cuadráticas, pero hace una transformación canónica y ya no va a ser cuadrática. Entonces, lo que ocurre como una simetría en mecánica clásica, al aplicarle un difimorfismo, un simple ectomorfismo, las ecuaciones de movimiento van a ser las mismas, pero van a destruir la estructura afín. Y diferentes correcciones cuánticas corresponden con diferentes cuantizaciones, o sea, con diferentes transformaciones con estados que no se conectan por transformaciones unitarias, entonces se arruina completamente la correspondencia. Entonces, o sea, en la empresa de ir un poquito más allá, se va viendo que no va checando nada. Bueno, esto ya lo dije para en general, entonces para una variedad, resulta todavía el problema de definir las coordenadas. Todo esto se valdría solamente en un sistema de coordenadas locales y no sabemos cómo pegar los diferentes abiertos. en resumen, el proceso de cuantización es ambiguo y localmente no sabemos cómo pegar cartas para hacer una cuantización a nivel global, o sea, la cuantización de un espacio fase, el caso curvo, esto ya va implícito, entonces no hay una noción general tampoco de cómo restringir la cuantización M a un subconjunto abierto, que es un requisito para saber cómo pegar las cartas y definir una cuantización en forma global. O sea, no se puede, no se puede, no se sabe nada, no se sabe cómo extender el proceso de cuantización a variedades este... Entonces, por lo tanto no hay una receta sistemática, para saber cuál debe ser esa estructura y no hay una teoría general de la cuantización para espacios fase. Entonces, realmente lo que se hace es con la pura estructura simpléctica, digamos, no es suficiente. Las cuantizaciones requieren una estructura adicional y es ahí donde aparecen diferentes tipos de cuantización que requieren normalmente de una estructura adicional. Por ejemplo, la cuantización geométrica requiere de una... algo que se llama polarización, o sea, añadir una estructura fin o añadir una estructura monomorfa a la variedad para poder separar, digamos, las funciones de onda que dependen solo de las coordenadas y de los momentos de una manera invariante. Entonces, hay diferentes cuantizaciones a lo largo de la historia. Las cuantizaciones por integradas de Feynman, la cuantización canónica estándar y en el 2010 hubo una propuesta de Wukov y Witten acerca de la cuantización de Brannes. Pero yo voy a hablar ahora, con motivo de esos 40 años, de la cuantización por deformación. Y en todas se requiere una estructura adicional, no hay ninguna... Aquí el problema es no que se requiera una estructura adicional, sino cuál es la estructura natural, digamos, más natural, porque aún en cuantización geométrica hay estructura adicional canónica y hay una no canónica y a la gente no le gusta usar cosas no canónicas. Entonces, vamos a empezar describiendo qué es una cuantización por deformación. Para eso, vamos a definir una variedad de pasón como en dimensión. Vamos a tomar el caso de RD, aunque lo vamos a generalizar más tarde, con alfa siendo mi vector que satisface esta condición, o sea, como es un dos vector aplicado a una dos forma, me saca justamente el paréntesis de Poisson. Y además, satisface también alfa, la identidad de Jacobi. Entonces, la idea es cuantizar este espacio y la información adicional pues es la estructura de Poisson. aquí. Cuantizar de manera general para cualquier variedad este espacio resistió muchos años. Vamos a ver los preliminares hasta, justamente hasta Concevich que se pudo demostrar rigurosamente lo que voy a llamar problema producto estrella. que la existencia es un producto estrella en el álgebra de funciones de este espacio. Ok, pero antes de mencionar el caso de Poisson, nos vamos a uno más sencillo que es el de el caso simpléctico. El tensor de Poisson, el tensor de Poisson puede ser degenerado, alfa puede venir representado por una matriz y si es de máximo rango, entonces esta alfa tiene una inversa y la inversa se conoce como estructura simpléctica. Entonces la identidad de Jacobi de la estructura simpléctica se convierte en la condición de que Omega sea una forma cerrada. Entonces es una forma que es la forma simpléctica. y la dimensión es dimensión par. Entonces vamos a ver el caso primero de cuantización por deformación de variedades de dimensión par, variedades simplécticas, en particular R2N para no salirnos de. Ok, en ese caso pues la estructura simpléctica aplicado a dos campos vectoriales hamiltonianos xf y xq nos entrega el paréntesis de Poisson que también existe en este caso. Entonces la idea es considerar el álgebra de funciones en este espacio fácil con paréntesis de Poisson y con eso buscar una deformación, esta es un álgebra de un álgebra de Lee vamos a deformarla en un álgebra no conmutativa de funciones con producto estrella que es asociativo y no conmutativo. Entonces un ejemplo de esto para el caso justamente plano de R2D fue propuesto por basado en trabajos de Wigner y de Bay por Moyal y Gronewell separadamente en los años 40 en lo que se conoce como el producto estrella de Moyal dada dos funciones sobre R2N se puede definir un producto asociativo y no conmutativo de esas funciones de esta forma donde estas son derivadas es un operador actúa hacia la izquierda y este operador actúa hacia la derecha esta exponencial se expande en series y se aplica una por una entonces nos da lugar justamente al producto el primer término es el producto de funciones el segundo es el paréntesis de Poisson y el tercero bueno son funciones ya de grado 2 y se puede sacar un conmutador de Moyal que es el bracket de Moyal poniendo F estrella G menos G estrella F y este eso vamos a tener justamente la misma álgebra de antes con términos con correcciones cuadráticas o sea justamente esta álgebra más correcciones cuadráticas como si fuera un conmutador entonces se puede definir el conmutador de Moyal entonces lo interesante es que podemos cuantizar podemos encontrar una álgebra isomórpola de Heisenberg sin necesidad de cambiar las variables o sea los objetos de la teoría o sea siguen siendo funciones en un espacio fase ya no son operadores no se requiere un espacio de Heisenberg pero el producto ya es un producto asociativo y no conmutativo que es el producto de Moyal vamos a regresar a esto eventualmente entonces la pregunta si se puede esto que vale para espacio o fase plano si se puede extender en un si existe ese producto estrella para cualquier variedad simpléctica o de Poisson es decir si se puede cuantizar la variedad de Poisson una variedad de Poisson en general una variedad simpléctica en general entonces ese problema fue primero formulado por Bayer Flatov Ronsnal Ignorovic y Sternheimer en el 78 hace 40 justamente 40 años y ellos este ellos lo formularon claramente bueno hicieron ejemplos justamente de de los celulares armónicos de este el átomo de hidrógeno la cuantización de estos sistemas usando usando la cuantización vista como una deformación del álgebra de observables clásicos sí sí es el mismo todos estos estaban en Francia no matemático sí entonces bueno nada más como comentario no voy a hablar del trabajo que hemos hecho a lo largo de pero este solo como información adicional hemos empleado estos métodos en diferentes teorías por ejemplo en aquellos años estaba de moda la matrix compactification que eran una teoría de matrices de la teoría M en 11 dimensiones aquí usamos ese formalismo también no solo se ha aplicado en mecánica cuántica sino en cuantización de campos en el campo escalar campo de norma campo de gauge y gravitación también lo hemos hecho y este en cuerdas cuerdas bosónicas y está pendiente ahorita un trabajo con un estudiante de aplicarlo en la cuerda fermiónica en supercuerdas también a campos que anticonmutan variables de gradma que son los campos de fermi este aquí tiene el 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 problema adicional de de que son bueno son la descripción está entre en términos de espinores de irak y una ecuación que satisface que la justamente la ecuación de irak y algo que hicimos con plebanski en hace ya bastante tiempo también fue hacer un análogo de similar a lo que hizo con cevich este para de la de la prueba bueno esta es una versión física de la cuantización de variedad de poesón nosotros la hicimos para variedades de poesón pero que son justamente cosets cosets de álgebra de li este y eso lo obtuvimos acerca en el contexto de teoría de cuerdas no en espacios no en variedades sino en variedades de grupo y bueno hay muchísimos más que también tienen deformation quantization pero bueno como digo no voy a hablar de eso más bien lo que hemos hecho se ha concentrado mucho en aplicaciones más que somos como usuarios de la cuantización por reformación más que generadores de de eso ok entonces entonces bueno esto ya lo dije espacio entonces vamos a a a a proponer un espacio no conmutativo y la meta entonces es convertir un espacio un espacio simpléctico en un espacio no conmutativo entonces una idea bastante útil es la de reemplazar el álgebra de funciones por una de funciones una álgebra conmutativa por una no conmutativa y pensar en esta como un álgebra de funciones sobre un espacio no conmutativo justamente esto viene de trabajos de Gelfand y Neymar del análisis funcional de los años 40 y de Grotendick de los 50 que tomó cons y desarrolló en finales de los 70 principios de los 80 la geometría no conmutativa y la idea básicamente es la siguiente uno entonces toma este toma una variedad por ejemplo una variedad diferenciable y asocia con esta siempre se puede asociar su espacio de funciones entonces lo que se preguntaron Gelfand y Neymar es que es al revés si yo tomo es una álgebra asociativa y conmutativa si yo tomo alguna otra álgebra conmutativa este la pregunta es si tomo una álgebra conmutativa esta se puede realizar o siempre es realizable como el álgebra de funciones de alguna variedad y lo que encontraron es un isomorfismo aquí una una un sí solo sí entonces uno puede escribir las propiedades del espacio únicamente en términos algebraicos o sea la la topología la geometría y otros elementos de la de la variedad se puede describir únicamente en términos algebraicos después se encontraron que salvo isomorfismo había solo existía una sola álgebra conmutativa el espacio este una álgebra conmutativa entonces la pregunta es ahora si si promuevo el álgebra conmutativa a una no conmutativa como que como mencioné hay muchas más álgebras no conmutativas que conmutativas la pregunta es si este a nivel de álgebras no conmutativas y este esta correspondencia también será se valdrá y y la respuesta es que sí justamente eso define lo que se llama un espacio no conmutativo este desarrollado por Cons en los 70's y y fue debido a este trabajo se le concedió la medalla a Fields en el 82 entonces este uno puede trabajar este espacio no conmutativo sea lo que sea esto en términos de algebraicos únicamente estudiar las propiedades geométricas topológicas analíticas en términos de 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 las propiedades del álgebra y hay hay diccionarios en el libro de Cons pueden pueden ver los diccionarios si justamente el producto de Moyal lo que hace es un espacio no conmutativo este o sea que decir que estamos trabajando en espacio que ya no son espacios de puntos y un ejemplo de espacio no conmutativo puede ser por ejemplo el toro no conmutativo el toro este que tiene dos generadores U y B que el producto V es igual a V por U por un factor fase 2pi 2pi y teta si teta es real pues es producto es conmutativo pero si no si es irracional entonces eso es lo que ya te da el toro no conmutativo es el ejemplo más usado en la literatura ¿pero cómo usas el toro no conmutativo para definir el producto? no es 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 otra versión es otra es otra que normalmente no se sabe si son equivalentes o sea el producto de Moyal a nivel de álgebra de funciones con el toro no conmutativo hay un trabajo de Riffel donde para el toro no conmutativo hace las dos y hace la comparación de Mark Riffel bueno entonces para el caso este para una variedad simpléctica por el toda variedad simpléctica luce localmente plana entonces por el este ¿cómo se llama? el es decir se pueden dar coordenadas la forma la forma simpléctica es isomorfa la estándar y se puede escribir localmente en términos de paréntesis de Poisson los estándares y estas técnicas fueron utilizadas por The Wild y The Comp y por Mori, Maeda, Yoshioca y Fedoso para probar la existencia del producto estrella en variedades simplécticas generales bueno más bien fue The Wild y The Comp y Mori, Maeda, Yoshioca porque Fedoso usa otra técnica él construye sobre una variedad simpléctica con una conexión simpléctica construye un producto estrella y depende depende de la conexión simpléctica y como no hay una manera canónica de elegir cuál es la conexión simpléctica pasa un poquito como en geometría remaniana con la conexión hasta que uno define la conexión de Levi-Shivita la conexión ahora sí es única pero si no si toma otra conexión entonces no hay una hay ambigüedades ahí bueno no voy a hablar me voy a concentrar más bien en el caso de variedades de Poisson pero se puede decir hay un número infinito de trabajos acerca de cuantización de variedades simplécticas cuantización por deformación de variedades simplécticas yo me voy a restringir al caso de Poisson porque quiero conectarlo con cuerdas entonces en el caso de Poisson como ya dije alfa puede generar entonces nuestro espacio que vamos a considerar nuestro espacio de Poisson es RD y en este en este trabajo pues Konsevich en el 2003 bueno de hecho es un preprint del 98 donde preprint del 98 donde donde Konsevich hace esta cuantización después el trabajo fue publicado en esta revista hasta el 2003 entonces él aprovechó para poner los avances que se habían hecho hasta ese año desde el 98 y una de las promesas que hizo en el preprint en el 98 fue hacer la conexión de esto de con con el trabajo de Fedoso y bueno hasta la fecha no no sé o sea este en el en el trabajo publicado él ya él confiesa que no no encontró la manera de hacer una conexión y de hecho hoy en día las vertientes en cuantización por deformación este consideran básicamente la cuantización de Fedoso y la cuantización de de Konsevich y no hay hasta ahorita una relación así clara entre ellas de hecho este es un problema abierto que pudieran tomar en algún momento este aplicarle ahí la ok bueno Konsevich dedujo esto a partir de un teorema llamado teorema de formalidad que voy a mencionar ahorita bueno entre otras cosas lo que logró fue establecer una correspondencia entre productos estrellas de Moyal definido como en términos de operadores operadores multi multi operadores este en el álgebra de funciones y productos perdón estructuras de Poisson y bueno son realmente clases clases de equivalencia de productos estrella cuando actúa uno un automorfismo sobre el producto estrella este sobre las funciones este uno puede definir la noción de o sea un automorfismo en el producto estrella es igual al automorfismo de la función producto estrella primado por el automorfismo como una especie de homomorfismo y esos vamos a decir que los dos productos estrellas estrella y estrella prima son equivalentes si se relacionan por un automorfismo entonces realmente está aquí es a nivel de automorfismos de productos estrella y acá clases de equivalencia también de estructuras de Poisson entonces una cosa que notó con Cevich es que ya el producto de Moyal se puede escribir de manera diagramática si uno considera su expansión donde épsilon pues es el símbolo Levy-Chivita entonces es constante entonces en la expansión de Moyal no aparecen derivadas de épsilon obviamente pero si fuera una estructura general un tesoro de Poisson general alfa y j entonces el producto estrella si aparecen derivadas del tensor de Poisson pero a este nivel el producto de Moyal se puede ver o sea se pueden definir unas líneas donde en los puntos se insertan las funciones hay otros puntos fuera de esas líneas entonces flechas que conectan esos puntos con los puntos sobre los donde están las funciones y la línea las líneas que van de este punto por ejemplo AF significan bueno estos puntos tienen dos flechas i y j que significan significan en general la estructura de Poisson y j y las vértices las líneas que van entre estos dos puntos significan una derivada con respecto al índice i y una derivada con respecto al índice j de la función f y de la función g como está aquí después aquí hay el término cuadrático de Poisson pues hay dos etcétera entonces ahorita voy a ver cómo justamente Concevich generalizó esto para intuir una 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 correspondencia entre entre productos de Moyal productos de productos de estrella y estructura de Poisson entonces consideremos igual entonces habrá dos tipos de vértices tipo A y tipo B y este los tipo A son los que están por arriba y los tipo B que están sobre la línea la línea negra ahorita voy a ser más preciso de quién es esa línea negra entonces la regla es la como la lo que como la lo que mencioné esos puntos de tipo A siempre de ellas pueden salir dos dos líneas y no más entonces de aquí salen salen dos líneas entonces la la regla es la siguiente por cada par de líneas que salen con índices y J hay una estructura un tensor de Poisson y luego este las líneas que que entran representan derivaciones o sea estas líneas que entran a este vértice de aquí salen dos líneas pero entran dos líneas significan derivadas con respecto al tensor de Poisson ahorita ahorita voy a ver un ejemplo en particular y este las líneas que eso ya lo dije las líneas que entran a los vértices A del tipo A que son estos F y G significan derivadas con respecto a de F con respecto a las a los índices asignados a las líneas y otra regla es que no se permiten lazos o sea que que salga una línea y que regrese al mismo vértice salga una línea de un vértice y regrese entonces este tipo de diagramas se van a llamar admisibles que cumplen con estas condiciones y un ejemplo concreto por ejemplo ese término en la expansión este por cada dos líneas que salen de los vértices tipo A entonces I1 y J1 hay un tensor de Poisson acá hay un I2 J2 y acá hay un I3 J3 perdón I3 J3 entonces son estos pero de aquí no entra ninguna línea entonces está el tensor de Poisson solo aquí y entran dos líneas que son J1 y J3 entonces están el tensor de Poisson I2 J2 admite derivadas con respecto a J1 y a J3 a este vértice solo entran esta línea I2 entonces admite una derivada el tensor de Poisson I3 J3 con respecto a la línea que entra etc y luego las que van a los vértices tipo B que están sobre la línea representan que son estos dos derivadas con respecto a estos índices I1 y J2 y en G en G solamente hay una derivada con respecto a I3 lo que pasa es que es un número infinito de estos de estos de estos términos en la suma que va a dar lugar al tensor al producto estrella pero básicamente esos son los diagramas son todos iguales con más con más líneas con más vértices estas dos estos vértices son solamente dos ¿cómo ve ese tiempo? ¿otros 10 minutos 15 minutos? ok bueno entonces el producto estrella de Konsevich entonces es entre dos funciones C infinito sobre una variedad de poesón que es Rd es una suma en H barra sobre una suma sobre todos esos diagramas admisibles de un peso multiplicado por operadores bidiferenciales actuando en las funciones SRIG entonces esto este peso estos pesos están en términos de los ángulos están se pueden ver como unos factores de N por una integración en el espacio en el ¿cómo se llama? el espacio de el semiplano superior complejo y de unos ángulos E K 1 o sea serían los ángulos que forma con respecto a la métrica de Lovachevsky en el semiplano superior los ángulos o sea una métrica hiperbólica que hay entre por ejemplo I3 y por ejemplo entre J3 y I3 o entre I2 perdón I2 y J2 y I1 y J1 voy a regresar a esto más adelante Konsevich como que se motivó a ver a este producto como una expansión perturbativa en teoría de cuerdas entonces estos productos los intuyó de alguna manera pero estos salen justamente la cuantización de la teoría usando teoría de cuerdas salen de manera natural de hecho es una en su superprint del 98 es una propuesta que él hace o sea cuál es cuál es la teoría de cuerdas cuál es el modelo sigma no lineal que tiene como expansión perturbativa justo esta suma cada término cada operador bidiferencial es un es un término de este tipo o sea derivadas de las funciones FIG y derivadas del tensor de Poisson la prueba que hace Konsevich en su en su paper se basa básicamente en en un isomorfismo establecer un isomorfismo entre dos álgebras lo que se llaman álgebras graduadas de Lee diferenciables y eso es básicamente una terna una álgebra de Lee este un es una álgebra de Lee graduada o gradada un paréntesis de Poisson o superparéntesis de Poisson y un y un operador diferencial el D manda G es la suma es una suma sobre potencias enteras de G y de I cambia de la potencia a I en la potencia I más 1 que satisface que su cuadrado es igual a 0 o sea el nil potente entonces si M es RD el álgebra de funciones suaves entonces uno puede definir el complejo puede definir operadores complejo operadores polidiferenciales justamente en esta álgebra y este complejo es se puede probar que esto tiene estructura de álgebra graduada y más aún álgebra graduada diferencial álgebra graduada con el bracket se llama de Gester-Haber y y un y un este y un operador frontera entonces este el conjunto de todos los operadores polidiferenciales en esta álgebra forma lo que se llama un álgebra un complejo de Hotsil y este y con el bracket de Gester-Haber este forma un álgebra de I graduada y con el con este hay un operador frontera para definir lo que se llama álgebra de Lig graduada este diferencial por otro lado eso es con respecto a los operadores algo parecido se puede hacer con el caso de de los polivector fields o sea eh eh campos vectoriales campos vectoriales de 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 alto grado o sea productos o sea cosas que se pueden ver como como X X igual a X Y Y J K Y 1 Y 2 Y 3 por DI o H DJ es decir campos vectoriales pero que están extendidos no a lo largo de una del flujo sino que forman pueden formar un volumen de de cierto grado entonces esta también tiene una 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 estructura de álgebra graduada con el bracket que se llama de Schotten y Genwi y con el operador frontera cero también tiene estructura álgebra graduada diferencial entonces hay un teorema el teorema de formalidad de Konsevich dice que existe un cuasisomorfismo entre estas dos estructuras y una tiene que ver con las con las derivadas con el álgebra operadores y otra con el álgebra de campos vectoriales entonces es un cuasisomorfismo es un isomorfismo es un isomorfismo de álgebras graduadas diferenciales que es un morfismo de álgebra que a nivel de ecomologías se vuelve isomorfismo y es para ser más precisos no es un cuasisomorfismo es algo que se llama el infinito cuasisomorfismo pero ya serían cosas más refinadas entonces vamos a dar una explicación digamos física de que está pasando aquí vamos a empezar introduciendo la integral de Feynman la integral de Feynman es otra forma alternativa de cuantización y básicamente si uno tiene dos estados inicial y final y quiere hacer una transición cuántica entre esos estados entonces uno una forma de construir la amplitud entre esos estados es un objeto cuántico se puede hacer usando una integración funcional sobre todas las trayectorias posibles que empiecen en este punto y terminen aquí entonces es formal porque es una integral que no necesariamente existe pero se puede se puede hacer se puede hacer porque normalmente es una integral gaussiana esta integral funcional formalmente se puede hacer y se puede dar o sea no estoy diciendo que sea riguroso pero pero es operativo digamos donde ese es la lo que se llama acción que es la integral de una función lagrangiana entonces si uno puede construir esta integral la puede hacer uno puede son trayectorias clásicas uno puede hacer esta integral y calcular un objeto cuántico este objeto es la amplitud de probabilidad es la que cuánticamente te lleva un estado cuántico de este punto del punto A al punto B o sea digamos específicamente en la posición X en el tiempo T T0 a la posición Y en el tiempo T1 por ejemplo con T1 mayor que T2 y en esta integral va pesada por este factor normalmente se usan los métodos de fase estacionaria y la mayor contribución esta integral se localiza justo en la solución de las ecuaciones de movimiento de Ouelles-Lagrange las ecuaciones clásicas que son si ustedes quieren por ejemplo esta trayectoria entonces la mayor contribución a la amplitud viene de trayectorias muy cercanas a la trayectoria clásica pero las otras pero en principio existen todas y las otras las que están cada vez más lejos de esta región también contribuyen con menor peso pero contribuyen y se conocen como fluctuaciones cuánticas y son muy importantes porque de hecho mucho de la física importante en mediciones cuando se hacen mediciones muy precisas vienen de las correcciones cuánticas como el momento magnético del electrón o de la hora del taón bueno entonces eso es en mecánica cuántica entonces uno puede considerar una teoría para una partícula moviéndose en un espacio de fondo y esa partícula esa trayectoria puede ser abierta o cerrada como quiera y lo que vamos a considerar es el encaje de esa trayectoria en el espacio de fondo que vamos a tomar como una variedad de Poisson vamos a tomar como una variedad simpléctica en este caso no voy a ver esto no voy a pasar directamente a cuerdas pero traigo el ejemplo en mecánica cuántica y ahorita voy a comentar al final acerca de esto pero si hay alguna pregunta alguien que lo quiera ver lo puedo lo puedo hacer o en las preguntas si hay preguntas específicas entonces esto es mecánica cuántica básicamente uno puede considerar la acción funcional aquí en el espacio de fondo que va a ser una variedad simpléctica de una trayectoria de una partícula que al moverse genera una trayectoria lo digo por tiempo porque si es entonces vamos a hacer algo parecido pero para el caso de cuerdas o sea vamos a considerar lo que se llama el modelo Cataneo-Felder que es una explicación física del del trabajo de Konsevich entonces consideramos una variedad de Poisson bueno cualquier variedad variedad de fondo y una cuerda abierta con sus extremos que es la frontera una cuerda abierta orientada que tiene una frontera que se propaga se propaga en el tiempo así como en lugar de ser una sola partícula que genera una línea ahora ahora es todo un objeto extendido con dos extremos frontera y lo que te genera es una superficie con frontera siendo la parte la parte negrita aquí es una superficie con frontera entonces la teoría que vamos a considerar es el encaje de esa superficie con frontera en un espacio de fondo en un target entonces por ejemplo la la cuerda abierta que empieza en cero y termina en pi vamos a parametrizarla con estos números de cero a pi entonces hacia arriba está la coordenada temporal y esto es el es básicamente el tamaño de la cuerda cero a pi pi es la longitud de la cuerda de la cuerda abierta vamos a suponer que son rígidas no se estiran sino tienen el mismo tamaño y se van propagando en el tiempo hacia arriba entonces van generando esto si se hace una transformación conforme bueno se 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 flexifica esto como tau masis sigma y se hace una transformación conforme entonces W es tau masis sigma y esto se escribe como e a la tau por por esto entonces la podemos ver que justo cero y pi que son las la frontera de las de la superficie se va a mapear aquí en cero, esto se hace cero, la parte imaginaria, y en pi también se hace cero. O sea, entonces esas trayectorias se convierten en trayectorias que empiezan en cero y terminan en pi. O sea, y la parte imaginaria de Z siendo cero. O sea, uno puede considerar espacios el semiplano superior complejo justamente donde esta línea representa la frontera de la cuerda abierta. Entonces ya eso se parece un poquito al espacio de Lovacevsky de Konsevich. Entonces, uno puede considerar interacciones de cuerdas abiertas por ejemplo, dos cuerdas que interaccionan si es para arriba es el tiempo dos cuerdas orientadas interaccionan y se da lugar a una cuerda más grande que a la vez se parte y da lugar a unas... La interacción consiste en juntarse y en partirse. Entonces da lugar otra vez a dos cuerdas orientadas. Entonces, esto se puede mapear también por una transformación conforme en el disco con cuatro puntos marcados. Entonces, estos en teoría de cuerdas en el infinito y menos infinito en tau. El menos infinito en tau se mapea el punto cero y el infinito en tau se mapea al infinito acá. Entonces, estos estados se llaman en scatter, en teoría de cuerdas estados asintóticos y normalmente se insertan operadores de vértice cuando se calcula funciones de correlación en teoría de cuerdas. Entonces, los operadores de vértice se pueden ver como operadores que se insertan justamente si se hace la transformación conforme se tiene en todo caso el disco con cuatro puntos marcados donde en esos cuatro puntos se pueden insertar operadores operadores de vértice, se llaman. Con una frontera, ¿no? El disco con su frontera. En este caso son interacciones este es de dos objetos a dos objetos este es de dos objetos a un objeto y este da lugar a interacciones de tres cuerpos o sea, de tres puntos. Y por simple nomenclatura la que vamos a tomar es esta de abajo le vamos a llamar a uno de esos superadores de vértice cero, uno e infinito. Entonces, la interacción de dos cuerdas abiertas las cuerdas se pueden, como dije, parametrizar orientadas, se pueden parametrizar de cero a pi entonces se puede partir de cero hasta pi en dos y de pi en dos hasta pi y viceversa, de cero a pi en dos y de pi en dos hasta pi. Entonces, este se puede este diagrama se puede reescribir así entonces, si hacemos que que interaccione digamos la parte esto se puede entonces partir de la parte izquierda a la parte derecha y llamar a y b objetos, funciones que dependen dependen de justamente de sus argumentos xl y xr pero entonces la cuerda interacciona fusionando esta mitad con esta otra y estas partes se pegan y da lugar a esta a este a este objeto que es justamente la cuerda que queda entonces esto se puede ver como un producto de matrices esto es a xl xr b de yl yr y con una delta que identifica justamente esta parte con esta o sea xr con x con yl y integrar en estas variables y lo que queda es algo que depende de xl y yr una tercera cuerda entonces entonces la interacción de a con b es de estos dos operadores se puede ver como como el producto de moyal o sea la cuerda resultante se puede ver como el producto de moyal y esto ya existe en algo que se llama teoría de campos de cuerdas donde este producto estrella de interacción de cuerdas abiertas se llama el producto de Witten ¿sí? entonces de hecho hay papers donde el producto de moyal se relaciona con el producto de Witten y uno puede hacer Stringfield Theory en términos de geometría no conmutativa bueno pues eso es otro rollo entonces la teoría que a fin de cuentas queremos va a ser el encaje de un disco con frontera y poner tres operadores un operador en cero que vamos a llamar x cero x uno y en el infinito ponemos el otro o sea y calculemos funciones de correlación de tres puntos entonces esa es la referencia de Cataneo Felder entonces es un poco es mucho bueno realmente mucho más complicada que que el caso de mecánica cuántica pero los campos de la teoría los que entran en la integral funcional van a ser los como dije los encajes del disco en un M siendo M una variedad de Poisson con tesor de Poisson y otro campo ETA que va a ser una sección de es decir una forma una uno forma en el disco pero con valores en la en el pullback de del cotangente en M esto es más o menos desconocido de los llamados modelos sigma topológicos con condiciones de frontera en que x en el infinito sea un punto fijo o sea esta parte va a ser un punto fijo de tal manera que este observable quede quieto y nada más me quedan dos el x0 y el x1 entonces esos tenemos tres operadores insertados en la frontera tres operadores de vértice pero solo los dos de ellos van a ser importantes el otro está fijo la acción que que se tiene es básicamente esta uno forma una suma sobre igual a uno hasta n n es la dimensión de r rn y bueno no es m perdón n es la dimensión de m va a ser las componentes de la uno forma por las componentes del encaje y luego el tesor de Poisson multiplicado por las funciones por estas funciones que son uno formas esto más o menos es es canónico este es el lagrangiano esta es la acción del modelo sigma es una teoría de campos en la en el disco y la función este la función de partición con estas condiciones de frontera para para x se calcula la función de partición o sea como valor de expectación de funciones f y x y g que dependen de los campos evaluados en cero y en uno estos van a ser los operadores la acción va a ser la acción pesada con esta con esta con esta acción la la exponencial integración funcional en los encajes y en los las uno formas esta cuantización este se puede hacer o sea los métodos de de fase estacionaria y sutilezas de 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 cómo ampliar el espacio fase para poder hacer la integral bien un método que se conoce como Batale Milkovski y se puede probar que justamente la los esta 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 integral genera exactamente la expansión de Konsevich donde este W este peso que era el producto de los ángulos viene justamente del del de la parte cinética de de esta acción viene de la parte cinética y este las derivadas de los estas que dependen de que dependían de derivadas del tensor de Poisson y derivadas de la función vienen justamente de de esta parte del tensor de Poisson es decir entonces tenemos dos funciones y la otra la otra función o sea realmente son interacción de tres puntos pero una está localizada una está fija en ese contexto entonces las funciones a y lo que dije esto se puede el disco este se puede mapear justo al semiplano superior esos operadores van a estar este va a ser un punto fijo como dije porque lo imponemos como condición de frontera entonces no aparece pero entonces vamos a tener dos puntos aquí en cero y en uno entonces vamos a tener dos puntos dos puntos que justamente están relacionados con la inserción de estos dos operadores que es decir operadores que son las funciones f y g en el en el diagrama de Konsevich entonces el el semiplano superior con la métrica con la métrica de de Lovachewski y la asignación de los ángulos el peso que se le da a la al producto de Konsevich W justamente aparece de manera natural de integrar de hacer las integraciones en la parte cinética de la acción y como dije los operadores bireferenciales aparecen aparecen de la parte de interacción de la parte de potencial hay más utilices aquí porque como es un método de Batale-Milkovisky es hay que ampliar demasiado el espacio fase metiendo campos y anticampos dentro de los campos hay que agregar campos que se llaman fantasmas y también hay que meter los antifantasmas entonces realmente este no es es algo complicado el paper de Cataneo Felder pero todo se puede hacer limpiamente y y se puede se puede calcular finalmente eso es para la cuerda abierta si uno considera solamente partículas con trayectorias cerradas en un espacio no de poasón sino simpléctico uno puede hacer por ejemplo la forma simpléctica pues es esta donde debido al encaje x se consta de un par q de t p de t entonces hay un potencial presimpléctico cuya derivada da la forma simpléctica entonces ese potencial presimpléctico su pullback me genera justamente algo parecido a la acción que teníamos en términos en este caso de x y eta y entonces es como la versión unidimensional de lo que les dije acerca de la cuerda abierta y esto es el caso más sencillo realmente este sería un lagrangiano usando la transformación de Lejean tendríamos esto de manera o sea un hamiltoniano pero el caso más sencillo es tomar el hamiltoniano cero y quedarlo nada más con la parte con esta parte si hacemos todo el proceso de de definir las funciones de correlación de dos puntos para este caso uno puede probar o sea técnicas estándar de teoría de campo uno puede probar que esas funciones de correlación de dos puntos al final es igual al producto estrella de Moyano entonces termino con unos comentarios diciendo que hemos escrito el problema de cuantización en física y en matemáticas al menos en el caso de Concevich entre otras opciones hemos tomado el camino de la cuantización por reformación que ha mantenido ocupadas a las diferentes comunidades de físicos y matemáticos estos últimos años es un proceso sistemático que hemos hecho ser muy flexible y una de las ventajas que tiene es que puede cuantizar no solo espacios de Poisson como mencioné sino desarrollos posteriores en desarrollos posteriores se han cuantizado espacios con singularidades o sea variedades algebraicas trabajos de Concevich y de Franz Dahl lo cual es muy promisorio para la gravedad cuántica porque justamente el problema de la cuantización en teoría de campos aparece de las divergencias ultravioletas cuando los diagramas de Feynman se van a se van a bueno nos vamos a altas energías y los diagramas de Feynman se colapsan a un punto entonces los puntos son señales de divergencias en teoría de campo y si uno tiene un método de cuantizar en espacios aunque tengan aún a pesar de las singularidades es un camino promisorio para la gravedad cuántica entonces este es un un programa que vamos a seguir en el futuro usar justamente estos y resultados mucho más recientes de diferentes grupos de cuantización por deformación en variedades algebraicas para aplicarlo directamente en el problema de gravedad cuántica y bueno con eso termino les agradezco mucho su presencia y si hay preguntas con mucho gusto trataré de responderlas gracias yo quisiera una pregunta pues que le dijeras a los estudiantes que pues en caso de que les haya gustado la exposición del tema de la contestación pues que les recomiendas como que deberían de ir estudiando temas o materias pues para que vayan tomando el camino sí pues una cosa que que creo que bueno a lo mejor es obvio decirlo pero a veces no está de más es pues las materias que vayan tomando las básicas que las que las asimilen bien o sea este geometría topología álgebra y que que enfaticen mucho las interrelaciones que hay entre porque muchos de los aspectos que aquí se tocan es en fronteras entre cosas cuestiones algebraicas cuestiones este geométricas y topológicas por un lado por el otro este este tema requiere tanto de estudiar física como matemáticas entonces cursos de mecánica cuántica cursos de teoría cuántica de campos de teorías de cuerdas son bienvenidos o sea los temas que justamente se requieren aquí son esos o sea mecánica cuántica de los que mencioné teoría de cuerdas y y mecánica clásica también o sea en la versión de Arnold de de la de de sistemas dinámicos en variedades simplécticas y pues como que una 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 pasión muy grande por ir buscando y leyendo desarrollos recientes para ver cuáles son los problemas actuales y los y yo por ejemplo estoy dispuesto a yo soy físico teórico entonces yo yo me yo me yo puedo participar con la con la parte que si hay una conexión con 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 física con física teórica como digo las matemáticas soy como usuario de ellas pero no desarrollo matemáticas así per se pero si hay colaboraciones con matemáticos este yo yo puedo este participar y con todo gusto estaría dispuesto a a pues a a dar un seguimiento ¿no? a dar si están interesados en en trabajar en estos temas por ejemplo en la parte de de singularidades este ¿por qué la concienciación preformación está bien definida en en espacios con singularidades? eh pues adelante ¿no? o sea me pueden buscar en el CIMBESTAD o en donde me encuentre y y con todo gusto este podemos establecer colaboraciones eh en particular otra cosa que no mencioné de las singularidades es es que por ejemplo la relatividad general tiene singularidades en hoyos negros y el Big Bang ¿no? entonces ¿cómo cómo poder si se supone que las teorías cuánticas son las que van a ayudar a resolver el problema de de las singularidades a describir la estructura que pasa que es decir las singularidades son singularidades son infinitos que ocurren en la descripción clásica de la relatividad singularidades como dije hoyos negros o Big Bang ¿no? y y entonces utilizar un método que de entrada pueda cuantizar esas singularidades es muy promisorio por ejemplo en este caso la singularidad de hoyos negros sería una singularidad serían puntos fijos del grupo de difrimorfismos entonces este que también se interpreta como incompletés geodésica ¿no? o sea que geodésicas que terminan ¿no? en punto entonces estos métodos como que prometen bastante y son bastante bastante manejables y bueno aquí aquí caben dos cosas por un lado podremos dar podremos ayudar a resolver un problema físico y quizá la física aquí pueda generar algunas ideas para desarrollo en matemáticas entonces no están ninguna de las dos posibilidades cerradas este entonces creo que con eso puedo responder tu pregunta no sé si hay otras preguntas si en el caso de un espacio de condiciones sobre un cierto asamorado mi pregunta es ahí también hay algo algo de cuantización por deformación ¿en dónde? perdón para estudiar para estudiar en matemáticas el polio de jones usar de forma que nosotros les pasen conexiones con una fibra ajá sí no ahí sale la acción es change y de ahí sale una o sea se puede hacer la integral también perturbativa no perturbativamente o sea perturbativa al hogar a los polinomios de Basile y no perturbativo a jones pero no o sea la cuantización o sea no se se podría dar una intentar describir con o sea no sale producto de 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 Moyal o de en este caso este si Moyal no sale o sea este pero se podría tratar de hacer una descripción en términos de de formaciones de de las álgebras de funciones ahí o sea cuantizar equivalentemente en este caso la integral la el producto de Konsevich se puede ver como una integral y el producto de Moyal también como una integral en mecánica cuántica o en teoría de cuartas abiertas pero ahí intégrase en el espacio de conexiones ya no es como modelo sigma sino es como integral en el espacio de conexiones entonces no veo una forma como este directa de cómo implementar ahí la cuantización por deformación sí ¿dónde se localiza la o sea si se sabe dónde está localizada más las contribuciones principales de la integral de cuartas que dan la sí bueno sí es justamente donde los en las ese o sea la parte es en las ecuaciones de movimiento clásicas que corresponden con los mapeos constantes o sea con con los embeddings constantes o sea si tú sacas las ecuaciones de movimiento clásicas completamente este se localizan en los mapeos constantes se parece mucho al modelo sigma topológico tipo B que son la parte que o sea que que escribe embeddings de 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 superficies de Riemann en en este en varias de Calabillau entonces hay dos tipos de acuerdo como uno hace la el twist tipo A es se localiza en el móduli de de estructuras de Caler de estructuras de formaciones de estructuras de de la métrica y el otro tipo B se localiza en las estructuras complejas de la el espacio módulo de estructuras complejas de formaciones de la estructura compleja pero ahí los en el tipo B los mapeos la la integral se localiza en los mapeos constantes y esa corresponde con la integral de Caler con la la variedad de Calabillau o sea los mapeos constantes te llevan a a embeber la superficie en la variedad directamente o sea o sea el móduli de de esas de esos encajes corresponde justo a la variedad target en este caso sería se localiza en la en la en la variedad de de Poisson de Poisson entonces esas son las contribuciones más más importantes bueno tengo una pregunta que me hizo alguien que ya se fue ajá me estaba preguntando oye hubo trabajado muy bien sabes que hizo y yo no le supo decir entonces si tuviera que va lo que quisiera decir bueno este que puedo decir yo estuve llegué el 96 del 96 al 99 en el instituto de estudios avanzados básicamente por recomendaciones de mi asesor de Plevansky Jerzy Plevansky que yo hice un trabajo de doctorado con él en otros temas muy diferentes gravedad autodual de hecho empezamos a a usar deformaciones de Moyal en gravedad autodual porque gravedad autodual es un sistema completamente integrable y estas deformaciones usando Moyal en gravedad autodual producían deformaciones integrables también o sea la deformación no no estropeaba no arreinaba la propiedad de ser sistema integrable que tiene un número infinito de cantidades conservadas etcétera Jerzy me dijo si yo quería de hecho se arregló un poco como que yo fuera a Pensilvania pero la Loops Quantum Gravity me gusta pero no mucho yo prefería entonces Plevansky era muy empecinado y escribió a Witten escribió a Witten y y y y y Plevansky es un viejo relativista era un viejo relativista muy muy famoso y conocía al papá de Witten porque el papá de Witten es fue relativista también es relativista ya tiene 92 me acabo de ver que tiene 90 y tantos años y y y lo conocía como personalmente entonces escribió a Witten mencionando a su papá yo creo que Witten consultó con con su papá y y este y pues vio bien la recomendación de 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 Plevansky entonces eh debido a eso ya que Plevansky confiaba mucho en mí me recomendó para ir allá y nada más que si recuerdo algo que me dijo que que la vida no iba a ser fácil Plevansky estuvo en en Princeton estuvo también en el instituto eh él trabajó él hizo el doctorado con con este con dosie que fue estudiante de Arnold Somerfield pero hizo el doctorado hizo la tesis en algo de teoría cuántica de campo y luego llegó Infel Leopold Infel estuvo en Canadá estuvo en Estados Unidos en Canadá y luego regresó a Polonia y empezó a trabajar inmediatamente con Infel y aunque había hecho la tesis con 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 Rubinovich realmente su mentor fue fue Infel Infel es famoso por muchas razones pero entre ellas porque estuvo con con Einstein en Princeton haciendo haciendo una estancia de hecho hay unos trabajos muy importantes del problema del movimiento en en relatividad general de aquellos años junto con Hoffman Infel y Einstein a finales de los años 30 eh y recomendó a recomendó a Plevansky para que fuera a Princeton entonces estuvo en el instituto dos años y sabía en la época de Oppenheimer cuando Oppenheimer era director y y sabía muy bien que la vida no iba a ser fácil y bueno tenía tenía razón eh y ¿qué puedo decir de mi instancia allá? pues lo primero que que puedo enfatizar es que Witten me escribió diciendo que que era muy difícil llegar y estudiar cuerdas allá sabía que yo no había estudiado cuerdas sino otra cosa y entonces me puse a estudiar desde antes teoría de cuerdas pero es un mar la teoría de cuerdas un mundo infinito y y bueno llegué con cosas muy preliminares entonces eh lo primero que hice fue bueno contactar a Witten ir a los seminarios e incorporarme a la vida rutinaria de ahí y eso no no fue difícil eh y pero lo difícil digamos un poco fue hablar con Witten porque Witten andaba como en mil cosas y en esas entonces a final de cuentas eh encontré como la el ambiente y la gente para para trabajar y hacer cosas ahí y y bueno algunos de los artículos que puse de nuestras contribuciones a la cuantización por deformación datan de de aquellos años no datan de de ese de ese de ese periodo y y algunos otros que hice con algunos colegas en en ya propiamente en teoría de cuerdas y ¿cómo trabaja Witten? bueno pues a lo largo de los años ha 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 variado pero él él llega a las ocho de la mañana es fácil llegar a las ocho de la mañana ya porque no hay tráfico entonces eh está eh hasta mediodía donde todo el mundo va a comer hay una mesa de físicos en el instituto una mesa de astrónomos una mesa de de gente de ciencias sociales una mesa de matemáticos enormes ¿no? entonces este la idea es que todo el mundo se junte en la comida y hable de física no se habla de otra cosa de tres a cuatro a la hora del té también hay que ir y hablar de física establecer colaboraciones entonces es muy fácil allá involucrarte en enrolarte en en temas porque el ambiente está hecho propiciamente para eso este no hay lugares donde divertirse allí este entonces eh bueno son legendarias las formas en que Witten trabaja este normalmente antes de yo saber cómo lo hacía este yo pensaba que tenía tenía un grupo de gente tecleando sus artículos porque produce papers de cien doscientas páginas con toda facilidad y yo creo que en aquel eso varía con la época pero en aquellos años que fue el boom de la segunda revolución de cuerdas se producía alrededor de doce catorce papers al año con con este más de con cincuenta cien páginas cada uno de ellos entonces uno se imagina que tiene ahí un ejército de gente escribiendo los papers y no él lo hace pero él calcula en su escritorio en el pizarrón y básicamente sin ningún borrador él va escribiendo y transcribiendo este mentalmente todo lo que va entonces es muy rápido y él pero él tiene un truco porque él 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 estudió para ser periodista su licenciatura la hizo para ser periodista de hecho estuvo en la campaña presidencial al principio de los setenta este en la campaña apoyando a un candidato y producía artículos en los periódicos o sea a veces pienso que que estudiar periodismo o algo que te enseñe a escribir y y y algo de de ¿cómo se dice? para vender algo mercadotecnia para saber cómo vender tus ideas es a veces más provechoso que estudiar en sí una materia particular no o sea va todo con pegado no o sea tienen que tienen que saber cómo vender las ideas también este no sé hay una serie de anécdotas que que se pueden contar pero no sé prefiero aquí tenerme muchas gracias gracias bueno si no es así pues le damos de nuevo las gracias a no no gracias gracias Gracias.